hola bienvenidos a este mini tutorial para el acceso a las clases podemos entrar directamente a la web de clases de danza del vientre madrid.com o directamente podemos entrar a aprende danza oriental.com en ambos casos tenemos el mismo menú entonces una vez que ya te has registrado si desplegáis este menú veis que vais a ver que aquí pone tu membresía vale ese lo podría utilizar para loguearme también puede utilizar directamente este botón de aquí acceso usuarios o simplemente me voy por ejemplo a el contenido gratuito es a la suscripción a la que yo estoy suscrita y me voy por ejemplo a mi primera clase de danza del vientre veis cuando uno no está adentro aparece esto suscríbete o si ya está registrado accede aquí lo mismo me va a aparecer aquí en tu membresía si le doy al mismo botón o si le doy aquí me aparece lo mismo y otra opción era en aula virtual vale como muchos muchas formas de entrar acceso usuarios vale entonces en todos voy a escribir mi nombre de usuario mi contraseña este sería en el caso porque ya me he registrado si llego hasta aquí y me doy cuenta que no me he registrado puedo registrarme aquí mismo vale le damos a acceder y entonces esto es como si fuera nuestro perfil aquí puedo cambiar mi nombre poner mi nombre mi apellido le damos a actualizar suscripción ahora me voy a ir directamente a la web puedo darle a lina caddy o también puedo darle a visitar sitio web voy a los dos sitios voy al mismo sitio digamos vale si os fijáis ahora el menú ha cambiado ahora pone tu membresía precios modificar tarjeta de crédito modificar tu perfil ahí puedo hacer los cambios vale como ya estoy suscrita ya voy a poder entrar al contenido no me hace falta hacer nada más entonces por ejemplo me voy a cursos online contenido gratuito y me voy a ir al mismo que había dicho antes mi primera clase de danza oriental como veis ahora ya entro puedo ver el vídeo y puedo ver el contenido y así voy a poder ir navegando por todo mi contenido gratuito algunos están directamente abiertos pero hay otros que necesito estar logueado para poder verlos si tenemos aquí danza árabe diferentes vestuario y eso es todo cualquier duda por favor escribidme un email que estaré encantada de responderos